Bienvenidos al video del National Dairy Farmers para el aseguramiento del manejo responsable para la calificación de lesiones del corbejón y rodilla de animales lecheros. El cuidado animal es una prioridad absoluta para los productores de leche, aun cuando nuestra industria tiene un excelente historial de prácticas responsables de manejo. Necesitamos trabajar juntos para demostrar a nuestros consumidores que cuidamos de la seguridad, el confort y el bienestar de nuestros animales y que los productos lácteos que producimos son seguros, sanos y nutritivos. Esto es lo que el Programa Nacional Lechero Farm ofrece, un programa voluntario y accesible a todos los productores. Este es un amplio programa que fue creado por la Federación Nacional de Productores de Leche, con el apoyo del Dairy Management Inc. para demostrar y verificar que los productores de leche de los Estados Unidos están comprometidos a proporcionar los estándares más altos de cuidado animal y el aseguramiento de la calidad de sus productos. El Programa Nacional Lechero Farm beneficia a los productores de leche al fomentar las mejores prácticas que promuevan la obtención de productos lácteos de la más alta calidad, proporcionar las pautas para el cuidado de los animales que todos los productores puedan emplearlas en su granja y crear un Programa Educativo Nacional consistente para el cuidado responsable de los animales con evaluaciones en granja y la verificación por terceras personas. El Programa Nacional Lechero Farm utiliza diferentes medios de observación para verificar que los animales tienen un buen cuidado en la lechería. Uno de estos medios de observación es la evaluación de las lesiones del corbejón y rodilla. Los productores lecheros deben proporcionar al ganado un espacio vital que sea limpio y cómodo, dando como resultado vacas más sanas y productivas. La calificación del corbejón y rodilla en los animales es la forma en la que ellos mismos nos indican el nivel de confort que tienen en su alojamiento. El objetivo de este video es el de revisar y explicar el método apropiado para evaluar las lesiones del corbejón y rodilla del ganado lechero. El Programa Farm utiliza la tabla para la evaluación del corbejón y rodilla del Programa Nacional Lechero Farm, como se menciona en el apéndice E del Manual de Cuidado Animal del mismo programa. Puede ser útil el uso de las guías de referencia de calificación del Programa Farm al evaluar los animales en la granja. La guía contiene ambas fotos y las definiciones para referencia mientras examina a los animales. Recuerde que los animales deben ser examinados desde varios ángulos. El objetivo del Programa Farm es que al utilizar la tabla de evaluación del corbejón para el ganado vacuno, el 95% o más de las vacas en lactancia o secas del rebaño tengan una calificación de 2 o menos de 2. Al evaluar las lesiones de corbejones y rodillas en los animales, se deben considerar tanto los corbejones como las rodillas. Es también importante revisar la parte interior como la exterior de los corbejones, ya que pueden presentar lesiones en ambos lados. Además, la evaluación de los corbejones y rodillas deben ser vista de todos los ángulos, por el frente, atrás y por ambos lados, adentro y afuera. La escala que se utiliza para la evaluación de las lesiones en los corbejones y rodillas del ganado lechero va de 1 a 3, siendo la calificación 1 la de un corbejón y rodillas sanos. Si hay cualquier pérdida de pelo, debe ser menor que la del tamaño de una moneda de 25 centavos para recibir una nota de 1, siempre y cuando no presente hinchazón. La calificación 2 es para un corbejón o rodilla con pérdida de pelo más grande que una moneda de 25 centavos. Nuevamente, no puede presentarse hinchazón. Las próximas diapositivas van a repasar cada una de las calificaciones y sus descripciones. Esta es una lesión con calificación 1. La descripción es que tanto corbejones como rodillas están sanos. No hay evidencia de pérdida de pelo en las rodillas delanteras como tampoco en las traseras. No hay evidencia de hinchazón. Recuerde, puede haber un poco de pérdida de pelo en esta calificación, pero debe ser menor que el tamaño de una moneda de 25 centavos. Esta es una lesión con calificación 2. En estos corbejones y rodillas, la pérdida de pelo es más grande que una moneda de 25 centavos, pero no presenta hinchazón. Y aquí se muestra una lesión con calificación 3. Observe que hay una evidente y clara pérdida de pelo, así como también hinchazón. Las rodillas delanteras tienen una significativa hinchazón debido a una lesión. El corbejón trasero del lado derecho presenta hinchazón y pérdida de pelo tanto en el interior como en el exterior de la pata. En resumen, recuerde que hay múltiples áreas de observación a considerar. Los dos lados de los corbejones traseros, interior y exterior, así como las rodillas delanteras. Como es evidente en este animal, hay pérdida de pelo en dos áreas, en el corbejón trasero y en ambas rodillas delanteras. No hay evidencia de hinchazón, así que esta vaca conseguirá una calificación 2 en la calificación de lesiones del corbejón y rodilla. La escala de la lesión en el corbejón y rodilla es un sistema que va del 1 al 3, siendo la calificación 1 la de un corbejón sano con pérdida de pelo que sea más pequeña que una moneda de 25 centavos, sin hinchazón. Una calificación 2 tiene una pérdida de pelo que sea más grande que una moneda de 25 centavos, sin evidencia de hinchazón. Y una calificación 3 incluye la hinchazón evidente o una lesión en la piel. La meta del Programa Nacional Lechero Farm es que el 95% o más de las vacas en lactancia o secas del rebaño tengan una calificación de 2 o menos de 2. El objetivo de este video es mostrar a los espectadores la forma en que se califican las lesiones en el corbejón y la rodilla. Esperamos que ahora usted se sienta seguro en la evaluación y calificación de estas lesiones comunes en los animales a través de la grana. El objetivo del Programa Nacional Lechero Farm es el de establecer y mantener los más altos estándares para el cuidado de los animales productores de lácteos. Y proporcionar los datos estadísticos verificados que le demuestren a nuestros clientes y consumidores que procuramos un cuidado animal responsable en nuestra industria. Para mayor información, visite National Dairy. puntocom